pues muy buena gente acaba de terminar el sorteo de la champions y de la europa league primero vamos a empezar con la champions que es la competición reina de europa y podemos ver que hay dos partidas o entre cuatro titanes primero vamos a empezar por el liverpool real madrid dos equipos legendarios de la champions dos grandes aficiones y mucho cuidado tenemos que tener con el nivel no se lleven de lo que dicen cuando dicen que es el peor liverpool de los últimos años el liverpool este año contra los equipos grandes está haciendo partidazos y se los está cargando a todos mirad esto el liverpool empieza esta temporada cargándose al city 3 a 1 en la final de la community shield luego también le gana al newcastle que va a tercero en premier league actualmente el liverpool también es el único equipo que le ha ganado al nápoles en europa también el liverpool volvió a ganarle al city hace dos o tres semanas o sea que le volvieron a ganar otra vez a manchester city y ayer le ganaron al tottenham tottenham jugando a domicilio que tonterán era el que el que es el que va cuarto ahora y en el momento que jugaban iba tercero así que el nivel por contra los grandes equipo está dando mucho la talla si van octavo en liga porque se les están complicando los pequeños equipos así que el madrid tiene que salir muy atento muy concentrado también hay que ver cómo llegar cada equipo a ese partido porque eso sí que es importante el estado de forma con cuáles jugadores vamos a llegar después del mundial y lo bueno de este partido es que yo prefiero que el madrid juegue contra este tipo de equipo que salgan directamente concentrado que que nos hubiera tocado un brujas que el madrid se relaje y que luego nos pinta en la cara así que partidas o yo la verdad estoy muy contento del sorteo porque vamos a ver partidas o y como yo digo siempre para ganar la champions league hay que ganarle a los mejores así que vamos allá madrid y el otro bombazo gente de este sorteo es el psg contra bayern bayern un equipo hecho ya se está rodando mejor con negers man llaman está entrando mejor en la dinámica del bayern musea la está dando pasito a pasito para convertirse en referente en el equipo el equipo está avanzando poco a poco ya han vuelto este fin de semana han han vuelto a la cabeza de la bundesliga y ahora hay que ver si el ego de mbappé va a destruir por completo el psg en la champions league y en europa como el bayern de munich elimine al psg mbappé será un meme pero un meme se van a burlar de él de tal manera que yo no sé cómo se lleva al base para salir de ésta si mbappé se pone a jugar como estrellita que él quiere ser si no pasa el balón si comienza a hacer su gestito yo os digo que el psg no pasa de la eliminatoria también hay que ver cómo van a llegar neymar y messi del mundial porque yo pienso que el psg en europa depende mucho de messi y de neymar yo pienso que el psg en europa depende mucho más de messi y de neymar que de mbappé si messi y neymar también yo pienso que el psg puede llegar a eliminar al bayern pero es que el bayern es una máquina es no sé cómo decir es una máquina perfecta muy rodada ellos no dependen de una individualidad de un solo jugador como el psg el psg depende de de un arranque de una genialidad de neymar y una genialidad de messi o de mbappé pero el bayern el bayern empuja 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 hasta que te derrumba y ya cuando te derrumba sigue y te pasa por encima el psg tiene que tener mucho cuidado sobre todo defensivamente porque el bayern puede hacer mucho daño y puede ir a por sangre puede ir a por sangre en los demás de enfrentamiento pues tenemos un leipzig contra un city que no está mal partido divertido aunque yo pienso que debe de pasar el city tenemos un brujas benfica normalmente pasaría el benfica supongo yo porque benfica la verdad que están jugando espectacular jeje cuando vea el psg el benfica brujas se dirá joder normalmente éramos nosotros que jugábamos contra el brujas también está un partido muy guapo que es el milán tottenham ese partido va a estar muy guapo muy igualado a la verdad aunque yo pienso que lo que pasa es que el tottenham es muy letal delante de cara gol el milán no puede estar fallando mucho tiene que ponerse serio delante y defender bien a kenzo y charlison y toda esa gente y otro partido muy guapo es el dormón contra chelsea partidas o ese la verdad va a estar guapísimo a ver cómo están los dos equipos pero el partido promete es también está el entran de frankfurt contra el nápoles a ver si en nápoles sigue su racha que sólo han perdido contra el liverpool también está un intero porto que la verdad debería pasar inter y de en verdad está el sorteo está muy equilibrado la verdad no no hay de que quejarse muy buen sorteo la verdad y gente aquí os dejo el sorteo del europa league como podéis ver el partidazo es barcelona contra el united que ya están los catalanes y los de barcelona con un miedo con un miedo porque saben que se van fuera es que estoy viendo el united echando el barcelona de europa league antes de entrar en la europa league porque esto es una fase previa así que ojo a ese partido porque va a estar guapísimo como el united echa el barcelona directamente quiero ver las caras de los jotayon y de los lobos carrasco que son los que más saben del fútbol quiero veros la cara la cara de meme que se os va a quedar ustedes no sé qué pensáis gente pero yo este partido me encanta no me lo voy a perder con que el europa league estaba guapa no vamos a ver ahora si el europa league está guapa vamos a ver usted de qué pensáis gente pensáis que el madrid elimine el liverpool o que el bayern elimine el psg dejarlo en los comentarios que os leo también dame vuestra opinión sobre el barcelona united que os voy leyendo esto es todo por la gente de fútbol gracias por los likes y por el apoyo que siempre se agradece hasta la próxima chao no 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 no